Hola estimados suscriptores, hoy tengo dos buenas noticias. La primera es que la Armada Argentina detecta dos nuevas señales que podrían ser del submarino San Juan, durante la búsqueda del submarino argentino desaparecido el pasado mes de noviembre, el destructor argentino Arasalandí ha detectado dos nuevos contactos a profundidades de 500 y 700 metros que serán investigados en los próximos días, paralelamente, las malas condiciones climáticas no permitieron investigar otro contacto detectado este domingo a una profundidad de 814 metros. Dicha tarea corre a cargo del sumergible ruso Pantera Plus operado a distancia, ROF. La investigación de los contactos detectados se llevará a cabo cuando lo permitan las condiciones climáticas, que en estos momentos se caracterizan por vientos de hasta 20 metros por segundo y olas de hasta 3 metros de altura, informa la Armada. Cinco buques buscan el Arasaland Juan, el comunicado informa que el buque ruso de investigación oceanográfica Yantar tenía previsto unirse este domingo a la búsqueda, junto con tres buques argentinos, los remolcadores a la Islas Malvinas y a la Puerto Argentino y el destructor Arasalandí, y el buque oceanográfico estadounidense Atlantis. La segunda es sobre el astillero Río Santiago y la segunda lancha dica las lanchas tendrán 36 metros de eslora, 8 de manga, además de dos motores de 500 caballos de fuerza que les permitirán alcanzar la velocidad de 12 nudos, y espacio para 7 tripulantes y 33 escaletes para su instrucción. A su vez, se requirió por motivos de seguridad, que posean un mando duplicado para prevenir situaciones de emergencia que puedan surgir durante la instrucción. De esta forma, el instructor podrá tomar el mando y recuperar el control de la lancha evitando un potencial accidente. La lancha tendrá también, autonomía suficiente que le permitirá desplazarse desde Buenos Aires hasta Ushuaia ida y vuelta sin necesidad de reabastecerse. Asimismo sus motores son de composición sencilla y los mismos podrán ser asistidos por técnicos en cualquier puerto del país. Gracias por ver este vídeo.